Tras un intento de violación, una mujer denunció a las autoridades, lo que generó la movilización de los cuerpos de seguridad. El incidente tuvo lugar sobre Emilio Carranza y Colón, en la zona centro, donde una mujer que caminaba por las vías del ferrocarril en la antigua estación, denunció que aparentemente un grupo de migrantes la violentaron de manera sexual, logrando huir del lugar y pidiendo ayuda de los vecinos cercanos. Se comentó que la mujer habría intentado abordar uno de los trenes que se encuentran en dicho lugar, siendo alcanzada por supuestos migrantes, quienes aparentemente rodearon a la mujer y le hicieron tocamientos en su cuerpo y sus partes íntimas. Rápidamente, se pidió el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, llegando a este lugar para médicos de bomberos, quienes atendieron a la mujer y fue trasladada a una institución médica para hacerle los exámenes correspondientes. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento de los hechos, donde iniciaron con recorridos y rondines por calles aledañas para dar con el paradero de él o los presuntos agresores. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias.